Por faltas de ortografía y saturación de la página, la Secretaría de Educación de Coahuila decidió suspender la prueba en línea para alumnos de primaria y secundaria. Floreste La Rentería Medina, coordinadora de servicios educativos en La Laguna, confirmó la decisión de la dependencia ante la molestia de los padres de familia. También decirte que sí, si hubo fallas y por lo mismo se tomó la decisión de cerrar la página hasta que no se revisaran bien algunos reactivos, que ahí mostraban también algunos errores. La funcionaria estatal mencionó que no todos los alumnos tienen la posibilidad de acceder a internet para presentar el examen, por lo que el resultado de la prueba no tiene impacto directo en su calificación. Principalmente la evaluación que se está aplicando tiene la finalidad de valorar los niveles de logros que muestran los estudiantes de primaria y secundaria en cuanto a español y matemática, para que esa información la utilicen los maestros para planear las actividades del siguiente ciclo escolar. Los errores que se presentaron fueron corregidos esta tarde y los alumnos tendrán desde este jueves hasta el domingo para presentar la evaluación. Derrick Vaquera, Meganoticias.